bienvenido señora noticias reales regresamos en su espacio noticias reales señor yo me siento contento me siento contento porque creo que volví a la realidad volví a lo que me gusta mi proyecto y yo siempre he contado con muchos colaboradores para este proyecto y no están presentes por cuestión de emergencia que se presenta mucho pero nosotros le mandamos un abarazo y lo esperamos y lo esperamos el jueves hola si no viene el jueves el programa siempre está abierto para todos ustedes señores hay que felicitar al teniente coronel Jairo García Valerio hola Jairo García Valerio que es que está comandando en Santo Domingo Oeste tiene uno operativo se puede decir operativo de madrugada por casi todos los barrios del municipio dándole seguimiento a la hora delincuenciar porque a veces señores a veces suben mero hay señores está teniente coronel Jairo García Valerio donde está ahí orientando a sus a su tropa para salir todos los días de madrugada a dar seguimiento a los barrios por la hora delincuencial que hay en otros municipios señores hay más vídeos por ahí jefe señores la gente siempre quiere subir lo negativo negativo lo negativo de la policía pero no suben lo positivo siempre quieren buscar a que atracaron uno pero no ven que están trabajando no ven eso no suben eso solamente suben cuando se atraca una gente pero no suben el trabajo que viene viene haciendo la policía durante todos estos meses y todos estos años por nuestro país porque aquí todo se va todo se va a rir todo se va a rir las páginas buscan la manera de que de que no que allí se está se atracan uno allí que aquí solamente suben eso para hacer daño a la policía decir que la policía no dejen su trabajo señores señores y es un ser humano un ser humano viven en la calle el día 24 7 del día algo puede pasar porque hay habito habito casos que la policía pasó ahora mismo y atracaron a uno ahí pero la policía pasó pues no quiere decir que la policía no está haciendo su trabajo todos los días la policía está en la calle señores lo que pasa es que suben un videíto en una página la página coge vio la gente ve eso grande comienza a comentar con la policía la policía la policía está trabajando le damos y felicitamos al teniente coronel jairo garcía valerio por ese gran esfuerzo que se está haciendo en el municipio santo domingo este por controlar la delincuencia de nuestro municipio señores aero siga trabajando nosotros estamos dando seguimiento y entiendo que la policía debe de la policía nacional debe de ver el trabajo que está haciendo el teniente coronel jairo garcía valerio así que lo felicitamos y siga tirando para adelante señores en otro orden ustedes saben señores que la alcaldesa del distrito nacional carolina mejía que felicita una plaza carolina mejía mejía martes qué es lo que pasa martes está como estamos está como tímido carolina mejía mi mamá que es hija de papá entonces es mi mamá cabina mejía mi mamá cuidado bueno cabina mejía señores queremos felicitarla por esa gran iniciativa que hizo de las botellas pláticas por útiles escolares útiles escolares así que felicitamos esa gran mujer donde la foto entregando los útiles y parte está como lento donde la puso ahí diré que busca esa foto martes cabina mejía una mujer una mujer con mucho deseo de ayudar a la población de ayudar a su pueblo una gran política de nuestro país una mujer que tiene todas las condiciones de aspirar a lo que ella quiere en este país así que carolina mi mamá un abrazo y la felicitamos por esa sonrisa que usted le dio a todos esos niños a esos padres de bajos recursos entregándole útiles escolares útiles escolares a toda esa persona de bajos recursos a nivel del municipio a nivel del distrito nacional y también de muchos de muchos de muchos pueblos que vinieron también a hacer su fila así que el que crea que va a ensuciar o que va a meditar esta gran actividad de cabina mejía la alcaldesa del distrito se equivocó se equivocó así que cabina mejía le mandamos un abrazo fuerte y siga trabajando que la vemos fajada alcaldesa como debe de ser una alcaldesa que repitió porque el pueblo del distrito nacional dijo que sí que ese la que va no hay tu tía ahí con cabina mejía mi mamá un abrazo para mi mamá porque hija de papá ahí también la foto ahí ahí está cabina mejía entregando útiles escolares juego juguete esa eso es un plan que tiene casi tres años entregándose botella por 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 juego también cabina mejía es será la dura del distrito nacional así que está también nuestra mamá carolina mejía así que director esa es la dura señores en otro caso señores miren el tema de venezuela el tema de venezuela señor es un caso que todavía no se sabe qué va a pasar en venezuela la oro publicó ayer que las elecciones fueron no fueron 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 fraudulentas se violaron las leyes electorales de venezuela por el régimen de la dictadura de maduro señores en la onu dijo que no que esas elecciones no fueron correcta no tuvieron la garantía como bien ellos lo querían vender a la población porque claro porque si si maduro está ahí y es que tiene el poder él va a hacer lo que quiera con en la junta central de ese país no la no se nudo democracia para elegir que los venezolanos pudieran ejercer su voto a que el que ganó gonzález hola que ganó la elección de limpiamente no se resultó porque la dictadura de maduro cambió los resultados suerte que la oposición fue inteligentemente no hola la se preparó y pudo obtener su su boleto hola de que fueron a votar y por eso hoy en día la oea se fue a favor de la posición a favor de la posición de los que aspiraban contra maduro pero brasil eeuu colombia y algunos países piden que se haga una segunda elecciones eeuu no está de acuerdo que se haga una segunda elecciones ahí en venezuela porque yo hice que 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 ganó la posición pero brasil colombia quiere que se haga otra elección vamos a ver que va que va a parar este rollo señores de venezuela nosotros veremos que que si yo entiendo que si se puede venezuela puede 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 ser un país libre puede que ellos obtengan la presidencia pero también sea un poco difícil maduro todavía todavía está en el poder tiene la fuerza militar tiene el apoyo de algunos países con mucha potencia entonces eso se dificulta un poco de que nosotros podemos que venezuela puede hacer que maduro se mantenga por encima de cualquiera que quiera venir contra él porque tiene tiene el poder absolutamente de venezuela entonces tiene tiene los militares tiene tiene todo en sus manos tiene la fiscalía tiene tiene el poder absoluto de venezuela de venezuela así que nosotros esperemos en dios que venezuela cambie su norte y que pueda así que que maduro pueda salir de ese poder señor en otro orden señor director yo le mandé las fotos de los diputados del municipio santo domingo este que nosotros publicamos el día de ayer donde dijimos un comentario decimos que el pueblo le dio la espalda a esos candidatos a diputados vieron mucha gente contestando mucha gente llamó que la información está mal que fulana ganó pero por el método de jones no pudo no pudo ganar que el otro no aspiró a diputados sino aspiró a la alcaldía que el otro también aspiró a la alcaldía no a diputados y por tanto no se puede incluir que el que el pueblo le dio la espalda a los a los a los diputados que aspiraban señores el diputado de uno serrata tuvo tres periodos como diputado en el congreso el diputado el día estuvo ocho periodos en el congreso también que pasa ellos deciden aspirar a otra posición más alta que fue a aspirar al alcalde del municipio santo domingo este no lograron encajar el pueblo no lo asimiló el pueblo no lo acogió dijo no no yo no yo como alcalde no yo te puedo apoyar como diputado pero como alcalde no bueno en sí que se le se le se le anunciaron no aspirar a diputados no aspirar a alcaldes aspirar aspirar a diputados que tú ganas seguro pero la gente entiende que la emoción ¿verdad? entiende que no porque yo soy diputado por tres periodos tres periodos yo voy a ser alcalde municipio me quiere señores el municipio no va a inventar como inventó que también yo debí de ponerlo también a ese ahí no lo puse el municipio no va a inventar señores aprendan la política la política es inteligente de gente que que tenga uso de razón porque si usted entiende para no mencionar nombre que Oma fue alcalde por 16 años en el municipio puso a amigo de Oma y ganó también ¿eh? y vuelve y aspira nuevamente ¿qué tú crees que va a pasar? ¿qué va a decir el pueblo? no yo me voy con este porque a este yo lo conozco que este de aquí etcétera 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 entonces ¿qué hago yo si yo veo eso? espérate si yo quiero seguir brindándole a mi municipio ya yo veo que yo no tengo posibilidades de competir con ese Oma que ya se atreve alcalde Oma puso un amigo de la alcaldía entonces como yo tengo una disputación segura que puedo seguir vigilando a favor del municipio me voy a quemar en otra posición entonces eso no es inteligente la política debe ser inteligente entonces yo quisiera que ustedes me digan como qué título yo tengo que ponerle qué título tengo que ponerle a esos que aspiraban a la alcaldía siendo diputados por el municipio Santo Domingo Oeste y perdieron a la posición como alcalde qué título es que yo debo de poner díganme ustedes máster ahí juégasela qué título tú debo de poner a los bueno yo diría que lo que se tira mucho es la boca del lobo porque si tú te tiras una posición que al final de cuentas tú vas a fracasar exacto eso es como tirar los tú bueno eso es lo que pasa entonces yo dije en mi comentario en la página de noticias reales se prendió comentaron yo no comenté porque yo vine para acá hola y hoy quise aclararle a esa persona que hasta me llamaron le echaste gasolina eso bueno pero se prendió hasta me llamaron me llamaron y yo salí y me llamaron bueno señores en otro orden está viendo el tema de los diputados y lo que aspiraron a la alcaldía me voy a poner aquí una rayita que salimos salimos eso ya salimos está buena la cosa está buena la cosa señores en otro orden que lamentable el caso que invade a la familia de la joven que se tiró de una quinta planta tú no tienes la foto ahí de Génesis no que se llamaba la la víctima hay muchas versiones señores que dicen que eso fue inventado que ella le tenía odio a esa muchacha una serie de cosas que uno no sabe todavía qué va a pasar en ese caso señores wow la madre agarró su hija pobre muchacha que no tenía que ver nada en esto tírate tú pero no te tires con tu hija usadora presionada quizás remordida tú sabes por lo que ella hizo mete a su hermana presa por supuestamente que son falsas lo que ella decía de que su hermana le violaba a a a a su hija pero lamentablemente está muerta eh por más que la familia quiera decir que eso es mentira y que eso es falso que está grabado que ella dice en ningún momento yo he escuchado que ella dice no eso es mentira lo que ella hizo le hizo a mi hija no verdad yo no he escuchado nada de eso solamente dicen algunos audios que he escuchado que que es mentira pero bueno ya el muerto no puede hablar ya ella se llevó a su hija también que podía no entiendes que podía salvarla quizás si es cierto supuestamente entonces que lamentable caso señores yo creo que el pueblo dominicano también la sargento que también eh degolló a su hija también en Jaina ese otro caso año nuevo que eso fue ayer eh Dios mío de seis años y que es lo que está pasando con nuestra sociedad en este país señores no sean ignorantes hay que agarrarse de la mano de Dios el mundo señores está peorando de peor en peor ya uno ni sabe porque tú vas a dejar al hijo tuyo nadie sabe lo mismo padre asesinándose a sus hijos eh que vamos a hacer señores hay que buscarle de Dios hay que entregar su vida a Dios hay que cada día más ir a la iglesia visitar la iglesia congresarse al señor porque las situaciones señores cada día está en peor en peor familiar señores eso da pena eh que tristeza eh que cosa tan grande una de seis años todo agarrado y entrarle siempre muy feliz a machetajo a tu hija a la que tú pariste eh la fuerte eso entonces debemos de coger conciencia señores entregarnos a Dios entregarnos a nuestros hijos nuestras familias nuestros hermanos familiares amistad a todos los que nos conocemos señores que vayan a la iglesia a buscarle a Dios lamentable el caso de dos víctimas dos niñas en una misma semana eh muy fuerte eh yo creo que esos temas de de asesinatos eh yo creo que no deben de ser publicados creo que la policía debe ser una mitigación también los medios de comunicación deben de tener un poco de respeto porque mira esta mujer se tiró con con su hija de una quinta planta y mira ya ayer una madre asesinó a su hija con un machete de seis años eh que cosa señores eh que cosa eh yo creo que esos asesinatos de muerte yo creo que debe de una ley ¿no verdad? que no publiquen esas cosas señores que no publiquen esas cosas señores porque la mente está débil el enemigo anda en el mundo eh la gente si tú escuchaste que que se violó una gente tú ves después de la semana tres violaciones se desapareció una gente después de la semana tú ves cinco desaparecidos eh se mató furano y tú ves después cinco muertos más entonces yo creo que la prensa y la justicia de nuestro país debe de manejar esa parte yo creo que debe de una ley prohibir a la prensa nacional de que esos casos salgan a la luz por el bien de la sociedad en otro país hola por el bien de la sociedad hay que prohibir eh estos asesinos que que salen a las redes sociales cuando una persona se quita la vida o se tira de un edificio mata una fulano mire eso es eso es algo eso es algo agravante lo que está pasando señor así que nosotros también señores cambiando el tema de toda esta parte que nos da tanta pena hola como la sociedad hoy en día está viviendo queremos hablar también de algunos funcionarios que no se mencionaban porque yo no estaba bien en el programa pero ya nosotros vamos a dar participación a los funcionarios señores el poli de acto nuevo que está haciendo un excelente trabajo lo felicitamos eh que sigue así Héctor el departamento urbano también señores que está haciendo un excelente trabajo en el área de las construcciones de buscando la manera de que todo Cerro Galiz en el municipio y que todo esté trabajando en orden y que todo los ingresos yurimar también trabajando fuertemente eh muchos funcionarios buenos que tiene el ayuntamiento no podemos emocionar todos pero sí Héctor el departamento urbano el poli está haciendo una excelente gestión Yuri Marte también está haciendo una excelente gestión los felicitamos y esperemos que sigan trabajando para este municipio también la policía municipal eh también está haciendo un excelente un excelente trabajo eh también mucha gente de Santo Domingo Oeste eh de durante de la de la administración del ayuntamiento están haciendo un excelente trabajo lo felicitamos a todos señores señores el tema eh los regidores eh los 100 días de los regidores yo no quería hablar de los regidores ¿sabes por qué? sí, sí, sí porque los regidores entienden que que a mí hay que callarme que a mí yo no puedo opinar claro los regidores entienden que yo no puedo opinar porque yo no puedo opinar no puedo opinar nada de los regidores a mí me acaban los regidores a mí me sacan videos dando tasas a un regidor me sacan que yo tenía por ahí un asunto asunto eh le di le di para mí yo no quería hablar de los temas de los regidores no quería tocar ese tema de los regidores pero ahora me está chinchando que lo toque entonces claro voy a tocar los 100 días de los regidores ¿ustedes cuáles fueron? adivina cuáles fueron los 100 días de los regidores ¿por qué no lo dicen? señores los 100 días de los regidores Santo Domingo Oeste fueron pelear con el alcalde exigirle al alcalde que le dé compensaciones que le dé bonos que le dé por cada sesión 10 mil pesos eso fueron fueron los 100 días de los regidores de Santo Domingo Oeste yo quiero que ustedes se acuerden también esos fueron los 100 días de los regidores exigieron al alcalde que le dé compensaciones 10 mil de combustible 10 mil posesiones los gastos de presentaciones eso fueron los 100 días de los regidores que algunos regidores hicieron algunos bultos salían a hacer bultos en las redes sociales el asunto claro sí y yo tengo amigos míos ahí hay amigos regidores ahí que yo admiro y aprecio pero ellos saben que no es personal no es nada personal con los regidores no es nada personal ahora ellos lo cogen personal conmigo tú estás seguro que ellos no te van a esperar con un bar bueno no no puedes esperar porque yo ven acá mi hermano pero ellos ven acá no esos fueron los 100 días de los regidores para que usted esté claro y el municipio esté claro señores señores vamos a una pausa comercial para no seguir a hablar para no seguir a hablar